Dice que en el callo los niños juegan al canto de sirenas y dibujan prismas y combas en el agua. Los ambulantes extienden su atarraya y van dando bofetadas en el aire. A bordo de la isla los lancheros le gritan al turista, bajo el sol, desnudo de esperanza y darse cuenta que el paisaje se derrumba. Cancún vacila el punto, Tunis Lenyo se lamenta el refluo de la tarde. La rajoneaban los peces de colores, no sé si vivirán en estas mismas aguas. En el callo sigue nadando la muerte sin cabeza, soñó. Aquí solo los pendejos se lamentan. ¡Bravo! Tal vez cocine mejor que hacer poemas.